Hola, estamos acá en la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile, por un motivo muy importante que es celebrar la Semana de la Simulación en el Mundo. Nosotros somos parte de este proyecto en la universidad, estamos trabajando con esta metodología porque queremos que nuestros pacientes estén seguros, queremos que nuestros estudiantes también aprendan a utilizar esta metodología con estándares internacionales para que trabajen de la mejor manera al momento que lleguen a estar con nuestros pacientes. La Universidad Diego Portales está haciendo un enorme esfuerzo por tener a todos sus equipos de distintas carreras participando en este proyecto, tanto en el pregrado como en el posgrado. Celebremos todos juntos esta hermosa Semana de la Simulación.